A petición de un amigo, quería que grabáramos Estamos grabando acá un pequeño fragmento del partido entre las flores y la puebla Nos comparten acá los amigos Queremos grabar un pedacito para que todos ustedes a través del YouTube y el Facebook de Jason Galvez puedan apreciar estas imágenes De estas escenas deportivas que estamos grabando Vemos acá el coche de uno de los equipos Podemos ver acá que ya el escenario deportivo de la cancha del Jocote ya está más poblado Ya está más lleno, ya se está jugando creo que es la cuadrangular Así que pueden observar acá que se ha cobrado una falta cerca del área Algunos se acordarán de esta cancha que jugaron en su niñez, en su juventud Y que a través de este video puedan recordar Esos bellos momentos que ustedes compartieron con familiares y amigos De infancia o de escuela Acá está pidiendo el referee distancia Acá tenemos al costado de la escuela Pueden ver acá otra parte de los jugadores Pueden reconocer a algún familiar, a algún amigo a través de este video Hay estricta seguridad, está todo tranquilo Ya podemos ver que hemos retomado la acción de este encuentro deportivo Tradicionalmente dentro de lo que es las festividades del Cantón Siempre se dan estos encuentros deportivos Para aquellos que quieran ver hasta con lujo de detalles como está No sé la casa de quien es la que está aquí enfrente Lo pueden observar Quizás han pasado los años y se conserva igual Así que vamos a hacer un pequeño paneo para que ustedes puedan apreciar Cómo se encuentra lo que es este escenario deportivo Que ha sido alegría y tristeza para muchos De ganas, derrotas, en fin, de todo un poco Así que ya con esto vamos a cerrar lo que es la cobertura de un fragmento de lo que es De la jornada deportiva En el marco de las fiestas patronales de aquí del Jocote Con este gol cerramos Oportunamente lo pudimos captar Así que Concluimos con este video Esperamos que haya sido de su agrado